Turning Red es una película familiar que cuenta la historia de Mei-Li, una chica que acaba de cumplir los 13 años. Así nos cuentan su aventura y las cosas que conlleva a tener esa edad. Y no solo la pubertad, sino el hecho de convertirse en un panda rojo gigante cuando tiene cambios emocionales. Así es que por eso, regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga 6 cosas que solo notaron los adultos en Turning Red. ¿Abuela? No, pude. Dijimos al inicio que Mei-Li es la chica que llega a la pubertad y quien tiene que lidiar con el hecho de transformarse en un panda rojo gigante. Pues es que el panda no es solo un panda cualquiera, ya que desde mucho tiempo Pixar usa metáforas para darnos mensajes ocultos que realmente vale la pena ver. Y en este caso en particular, seguramente los niños no notaron que el pandita hace referencia a la menstruación, cuando la flor roja se abre, o dicho de otra forma, la venida de Andrés en cada mes por primera vez. Otro detalle que seguro no notaron los chicos, y es que en algunas partes no tiene sentido es el pulpito rojo, que el panda de Mei-Li hace en sus transformaciones. Ejemplo de ello es la transformación en su salón de clases, donde casi desmaya a todos. Esta es una clara referencia a los olores de la pubertad, en este específicamente al olor de Andrés. Aquí otro detalle que quizás nadie notó, y es que es muy cierto cuando llegamos a la pubertad, todas nuestras hormonas se vuelven locas, y esto conlleva en comportamientos como el de fijarse en chicos y chicas. Pero, hay un detalle en la película que es súper extraño. Después de presentarnos a las amigas de Mei, podemos notar, detrás, una escena romántica. Es que si miramos bien, estos chicos de atrás, están compartiendo muchos fluidos, y la están pasando bien. Claramente, un beso en pleno pasillo, y a los 13 años. ¿Acaso el panda ya no existe? Si vieron la película, recordarán que hay una escena donde Mei, se transforma en su panda, y recorre la ciudad saltando muros, y asustando a la gente. Pero no se alteran porque hay un panda rojo gigante, sino que estos, se fijan más en los choques que ocasionó. Nadie se pregunta qué. ¿Qué hace un panda allí? La peli muestra a unas chicas que descubren su rebeldía, y se creen ya adultas por lo que al comportarse así, se ven algo ridículas, y de lo que estoy seguro en el futuro se avergonzarán. Pero, eso es parte del crecer. Esta peli es para niños, y se nos muestra a Mei como una chica aplicada, y la más sana de todas. Pero que alguien explique, ¿cómo es que sabe hacer twerking? Además, esto ocurre en 2002, donde la cultura, no se prestaba mucho para eso, y no había donde verlo. Algo que sí me pareció extraño, es la pesadilla de Mei. Es muy cierto que cuando tenemos circunstancias, o pensamientos fuertes en el día, somos más propensos a soñarlo esa noche. ¿Pero qué onda con el sueño de Mei y su fantasía? Un chico sireno que jamás había visto. Pero el sueño, también muestra a los integrantes de 4Town, convirtiéndose en flores. Eso es de extraño. No lo sé, creo que la directora debería decirnos algo al respecto, ¿no lo creen? Bueno, esos fueron algunos de los detalles que seguro los niños, no notaron, porque son muy raros, extraños, y un poco locos. Si el video te gustó, te invito a que le des like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.